Hola, nosotros estamos haciendo el proyecto del barrio, somos las únicas de sexta primaria y somos Marta, Diana, Tore y Carla. Nuestro proyecto trata sobre un juego de árboles y lo que hemos hecho es hacer códigos QR para todos. No, no es solo eso, Diana, no te equivoques. Hacemos códigos QR para luego que te lleguen a otros códigos QR. Y de ese QR a más hasta finales de 2048. Va a haber equipos y esos equipos van a ser de diferentes colores. Cada color tendrá su recorrido. Serán recorridos distintos. Y eso es todo. ¡Vamos, Diana! Nuestro proyecto trata sobre un juego de árboles y lo que hemos hecho es hacer códigos QR para el pueblo. No, no es solo lo que se llama. Te equivoques. De ese QR a más hasta finales de 2048. Va a haber equipos y esos equipos van a ser de diferentes colores. Cada color tendrá un recorrido. ¡Vamos!